San Rafael Fonseca Caro San Rafael Fonseca 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 queremos al Gucci porque chingados no peleó, por su culpa murió. César y tenemos que matar al Gucci para que no se acabe la relación entre nosotros, así cada quien uno y listo, aquí no ha pasado nada, le dijeron a Miguel. Pero Miguel ya había sacado al Gucci de México, lo había mandado a Medellín, con su gran amigo Pablo Escobar, entonces así quedó la cosa, Rafa y Ernesto encabronados con Miguel Félix Gallardo, faltaba poco para que cayeran Rafa Caro y Ernesto Fonseca. Estaba duro el pedo del bufalo, y ya andaban sobre Camarena, el agente de la DEA que había delatado sus plantíos en Chihuahua. Es a raíz de esto que cuando Rafa está escondido en Costa Rica, Miguel es quien lo delata, igual a Ernesto Fonseca. ¿Cuál golpe de suerte, cuál inteligencia de la DEA? No señores, Miguel Félix Gallardo los delató, los entregó sabiendo que matarían a su sobrino y a él mismo si tenían oportunidad. Por eso mejor decidió entregarlos como el cobarde que siempre fue, él y todos los Félix que jamás mataron, siempre mandaron, y no por finura sino por cobardía. Y ya ven cómo le fue después a los cuatro años cayó preso él y toda su familia fue ejecutada por el GRero, unos por el Chapo, otros por los Quintero, así que le dieron muy duro a la familia de ese cabrón de Miguel, que jamás debería haber pertenecido a la mafia sinaloense por lo cobarde y violador que fue en su vida. César cayó muerto en medio de la banqueta de General Anaya Esquina con la clínica CEMSI, caso curioso, me tocó verlo muerto, tenía sus brazos abiertos en cruz y sus pies así como los cristos de los crucifijos, uno encima del otro, muy real, se me quedó muy grabada la posición de su cuerpo, no quiero ofender a nadie, pero quedó igualito, así, igual, en la sien, en lugar de corona de espinas, tenía sus lentes. Tendrían que ver esa foto para que entendieran lo que digo después el Nini quedó solo con la detención. De Ernesto y Rafael Caro, mal para ese hombre que solo sabía matar y con tantos enemigos a cuestas a causa de los enfrentamientos con los Quintero y los Fonseca con tantas familias poderosas de Sinaloa. No eran buenos augurios para el Nini, el muerto, el indio, no se veía bien el panorama para él. Se pegó a Miguel Grado Ángel Caro Quintero en Caborca, con él. Le siguió como una sombra para protegerse, y era lo adecuado, en Caborca, Sonora quien le podía hacer algo mientras estuviera amparado por Miguel Caro, y los Paez que ahí vivían en ese tiempo, y viven todavía. El minicártel más poderoso de México es ese de la familia Paez Soto, pistoleros de Abolengo, muchos de ellos dieron batallas grandes, contra gobierno y enemigos. Los hermanos Paez Soto fueron Rodrigo, Trinidad, Octavio, Pedro y Ramón Paez Soto, no estoy seguro si me falta alguno, creo que no, ellos dieron cuenta de muchos enfrentamientos en Sinaloa. En el Tamarindo peleando con los Aguilar y Salazar, en San Ignacio peleando con los Lafarga y los Pedroza, eran guerreros estos señores, entre ellos destacaba Pedro Paez Soto, muy bravo este amigo, quien murió muy joven un 5 de diciembre de 1974 en el aeropuerto de Culiacán, Sinaloa. Hasta ahí lo llevó la muerte cuando toca, toca señores, no hay nada que hacer cuando escrito está, y ese día 5 era el día de Pedro Paez. Él llegó acompañado del Nini Fonseca al aeropuerto de Culiacán, y en la pista aterrizaba una avioneta procedente de Canelas, Durango, lugar a donde iba. Pedro Paez a comprar unos kilos de goma, y a quienes, en ese tiempo no eran narcotraficantes, se les conocía. Como los gomeros, y los primeros gomeros que hubo fueron Don Lalo Fernández, Domingo Terraza, Leoncio, Piña, Ernesto Fonseca, nada más. Todavía Pedro andaba batallando para ser el jefe, hasta después de la muerte de Domingo Terrazas y el destierro de Leoncio Piña, Pedro llegó al liderazgo de los sinaloenses. Les decía, entonces Pedro Paez llegaba al aeropuerto y Antonio Aguilar llegaba a la pista de aterrizaje, acababa de llegar en la misma avioneta que Pedro. Iba a abordar para subir a la Sierra de Durango, y es cuando Antonio Aguilar lo vio y sacó su pistola 380, le comienza a disparar a Pedro, pero los primeros tiros no le dan, ya que Pedro al verlo trató de correr hacia atrás, y se tropezó con las sillas que ahí había, es por eso que su corrido dice le tiró 5 balazos y Pedro de él se burlaba, porque rodando en el suelo. Los balazos se quitaba, pero no es así, él se tropezó y cayó al mismo tiempo que Antonio Aguilar, le disparaba, entonces como deben saber, las 380 son de 6 tiros, en aquel tiempo no existían la vereta de 14. Solo Colt Walter, y esas marcas de 6 tiritos nada más, le quedaban 2 tiros, cuando Pedro se levanta y corre afuera donde lo esperaba el niño y Fonseca, arriba del carro que, al oír los balazos se regresó e imaginó a que la cosa era con Pedro Paez y así era, no se equivocaba, Pedro alcanzó a llegar a la puerta que da a la calle, del aeropuerto, y ahí es donde le da un solo tiro por la espalda a Pedro Paez, en el puro corazón, era la última bala de Antonio Aguilar, si esa no le da él hubiera vivido más años, pero como él hubiera no existe, se lo dio y murió. Pobre Pedro, lo recuerdo muy bien, sus dos hijos chiquitos, de 2 y 4 años, Leonel Paez Benítez y una niña Paez Benítez, tenía más pero esos eran los que yo conocía, a los 10 días de haber muerto Pedro. Al salir de la casa donde estaba la señora de Pedro, la niña Chabelita es atropellada por un minibus de los que había en Culiacán en ese tiempo, la niña murió a los días de haber muerto su papa, el destino trágico de la familia Paez volvía a hacer de las suyas, pero esta vez llevándose a una inocente, lo siento por la familia de la señora de Pedro, dos golpes tan duros, en menos de 15 días, era demasiado, pobre, no pongo los nombres de mujeres ni de niños. Después, a los años, Leonel sería un gatillero estrella de la familia Paez, el más reconocido y compadre mío, peleó muchas veces, lo apodaban el Gavilán, más delante hablaré de él porque hablar de esa familia. Paez es hablar de batallas memorables en Sinaloa en contra de las familias Lafarga, Salazares y otras más, esa familia, los Paez, Fonseca, Quintero y los López. Nacimos para la guerra, nos encanta andar en guerra, no nos importa el rival, ni su apellido, solo que sean de carne y hueso porque nada más contra Superman. No peleamos y eso porque no existe jajaja. La niñita hermana de Leonel, ese día salió de la casa de uno de sus tíos a la calle, y en eso pasaba un minibus que aplastó a la pobre, eso fue en la colonia Nuevo Culiacán, en la casa de Arcadio Quintero, ahí donde estaba la planta de agua potable de esa colonia. La cual me trae recuerdos, porque esos morros del nuevo Culiacán y nosotros éramos muy amigos, nos la llevábamos todos los fines de semana de morros haciendo desmadre, los recuerdo muy bien a todos, bueno la mayoría con los que me llevaba. José Heredia a los años sería un personaje en el mundo del narcotráfico, este compa, nacido en San Alona, hijo de don José Heredia coronel y de doña Acia, fue el mayor de varios hermanos varones. Las mujeres, ya saben, no pongo nombres de ellas, pero tenía cuatro hermanas también y los varones Martín, Manuel, José Cruz y uno que murió de niño, nunca supe su nombre, recuerdo que José tenía pleito. Cazado con uno de la colonia Morelos, no recuerdo el nombre, ni apodo pero eran dos hermanos que donde se veían siempre se agarraban a golpes, cosas. De chamacos. En ese tiempo teníamos 13 años, ya empezábamos todos a navegar con pistolas y uno que otro rifle, José salió de Culiacán hacia Tijuana porque. Así era su destino, salió sin nada de ahí, su familia era gente trabajadora, su papá era el comisario de San Alona, y su mamá ama de casa, no vivían pobres. Tenían para vivir honestamente, pero el destino lo jaló a Tijuana, y allá fue a dar, según él, iba de vacaciones. Yo me lo encontré en Los Ángeles, California en el 77, ya él vendía heroína allá, y se le miraba dinero, en este mundo del narcotráfico debes tener palabra. Si no es así no servirás para nada y rápido pasará algo, José la tenía y de sobra, era valiente pero no atrabancado, empezó a crecer y crecer, para el 80 u 81. Lo primero que se movía era heroína, no cocaína, eso solo lo hacían los grandes jefes y no cualquiera, ahí es. Donde entraría la destrucción de muchas familias, ya que antes cada quien trabajaba, dondequiera y no se necesitaba permiso de nadie, para llegar con trabajo. A una frontera o ciudad, eso no pasaba con la negra. José para ese tiempo ya movía alrededor de tres kilos de heroína, era demasiado para un joven, aquel había llegado sin nada y en plan de aventura creció y creció José Heredia Angulo alias el Kung Fu allá en su colonia. Por lo bueno que era para pelear a golpes, empezaban los tiempos buenos para este señor, gran amigo y mejor compañero de tantas cosas. A mediados de los 80, José empieza una amistad, que le sería de mucha utilidad, y a la vez de grandes desgracias, por cosas del destino, los hermanos Beltrán Leiva se van a vivir. A la colonia Nuevo Culiacán en los 90, en esa época José Heredia ya tenía muchas propiedades en Sinaloa, Tepic, Tijuana, Mexicali, Toluca, DF, Hermosillo, Tapachula Chiapas y Estados Unidos, recuerdo un día del 2000, cuando me dice que si lo acompañaba a Ciudad del Carmen, allá en Campeche, y le ayudaba a cachar unos aviones en la selva, le contesté que claro que sí, que con mucho gusto, como decirle que no a un gran amigo y compañero eso no lo haría, jamás le diría que no, nos fuimos a la selva y cada tercer día nos bombardeaban en la laguna del monito que no se llama así pero yo le puse ese nombre porque estaba lleno de monos. General Robledo estaba de comandante en jefe del ejército en esa zona y él llegaba cada cinco días a revisar los alrededores con muchos elementos del ejército para ver que todo estuviera bien, todo tranquilo, como no, si con el ejército arreglado no. Batalla nadie, y José era de esos que no dejaba de gastar en seguridad, él siempre fue buen patrón con su gente, a José no le gustaba que anduviéramos usando gentes, solo cuando era necesario como estos jales, y estos lugares. Recuerdo que llegamos en enero de ese año y que estábamos en octubre, tenía ganas de ver a mi familia, muchos meses sin ver a mis hijos y todos los demás, me decía Chema, Llamerito, no se me agite compa, Llamero acabábamos, yo y treinta de la gente de él, más otros de la clica estábamos en la selva, que en la noche son unos ruidos tremendos, es como para volverse loco estar tanto tiempo, aún acompañado. Pero, Llamerito, decía. Ese día llegó acompañado de un gran personaje él. Mero mero de todos. Hasta la fecha jajajaja, el acobija, un personaje que se había tapado tantos años, el teniente Lucas, hasta que murió jajaja. Bueno platicamos, nos saludamos y todo, contestó Llamerito, diez aviones más y estaríamos en casa todos. Con muchísimo más dinero que con el que habíamos llegado hace once meses, bombardeó el último avión a la Laguna del Mono y salimos a la civilización, después de caminar tres días enteros, entre la selva acompañados. Siempre por diez de los mejores lacandones del poblado que escogimos, cuyo nombre omito. Se les dieron cincuenta mil dólares a cada uno, se puede decir que era demasiado poco para el tiempo y riesgo que tuvieron, pero no quisieron más, José les daba más y. No lo aceptaron, debo decir que José era muy buena gente, siempre pendiente de los que les hacía falta como medicinas. Aquí hay algo que quiero poner, un día una de las hijas de uno de los pobladores se enfermó y no le encontraban que tenía, eso fue cuando recién llegamos, todavía no sabríamos cómo saldría el jale. A lo mejor no se hacía y entonces José les mandó un avión particular al pueblo para que llevaran a la niña y otros cuatro enfermos a Ciudad del Carmen, primero no encontraron que tenían y los llevaron al puerto de Veracruz, ahí les dijeron que lo que tenían los niños era un tumor cerebral. Tres de ellas y las otras un quiste en la columna, José les dijo que las operaran. Le comentaron que no podían, que sólo en Ciudad Obregón estaba el especialista, que necesitaban oncólogos, debido a que el cáncer que tenían sólo era curable con operaciones, y así fue, se fueron hasta. Sonora. Fueron las niñas de 3 y 11 años, la más chica y el mayor respectivamente todas fueron operadas y se curaron con éxito, las llevaron de nuevo hasta al poblado donde vivían, ahí las recibieron muy bien. A las niñas, ya que ellos las creían perdidas jajajaja eso le decían a José, oiga a patrón y nuestras niñas. ¿Dónde las tiene? De perdida tráiganos a las mujeres jajaja o será sus viejas, ellos las daban por perdidas. José les dijo vendrán no se preocupen, y bien curadas jajaja así fue en la mera semana santa. Llegaron las niñas y sus mamás ya sanas y acompañadas de sus mamás. Buena fiesta se hizo comimos el platillo tradicional de ese poblado, que también no mito para no ubicar el pueblo. Así era José Heredia, un gran amigo y muy buena persona, él no mató gente, sólo al final de sus días le dio por hacer eso, quién sabe qué pasaría en su vida, qué le hizo mal en el corazón, él no era así, sólo que. El narcotráfico cambia a las personas buenas, todo lo que viene del narcotráfico daña señores, se pagan las facturas con lo que más nos duele a todos, nuestras familias, acuérdense de eso no es nada más venir y recoger los billetes con palas señores, se sufre y se paga a un costo muy alto. Llegó el 4 de diciembre del 1998, el último bombardeo a la laguna y después llegamos a Ciudad del Carmen, y no encuentro boletos para mi Sinaloa. No hay boletos, todo lleno, entonces le dijo a José, oiga compa, ese avión es de los suyos y me dice que sí, le digo, ahí me subo, jajaja, no Chema, me dijo, está cargado, lleva lo último del perico que. Llegó, le dije, no hay pedo compa, yo me subo ahí y listo. Me dijo, si así lo quieres ok, allá te esperará en el aeropuerto mi compadre Mario Beltrán le iba. Me dijo y así fue salimos a las 8 de la mañana del día siguiente, recargamos combustible en Oaxaca, Tepiqui, Nayarit. A eso de las 8 de la noche estábamos llegando al aeropuerto de Culiacán, Sinaloa el 7 de diciembre. Cuando estábamos en aproximación final de la torre de control nos avisa que aterricemos que el gobierno federal nos está esperando en la pista principal, jajaja, pues si no más hay una, ¿cuál principal? El capitán se me queda viendo y me dice, ¿qué hacemos? ¿Aterrizamos o nos elevamos de nuevo? Para esto, cuando escuché eso inmediatamente me comuniqué con José por el radio que me había dado. Y le dije lo que el controlador aéreo nos decía y él me dijo, aterricen, no hay pedo, todo está arreglado. Así lo hicimos, nos dejamos ir a la pista, yo llevaba 3 rifles llenos de parque y 5 granadas, pero de nada me servirían contra el gobierno federal, que así es como se identifica al ejército, aterrizamos y en cuanto tocamos pista inmediatamente nos empiezan a seguir 4 suburban negras con torretas y al final de la pista se nos emparejan a los costados del avión, al abrir una de las ventanillas se asoma la cara de Mario Beltrán jajaja que alivio sentí, la verdad. Era diciembre y lo menos que quería después de estar 11 meses en la selva era caer detenido, nos bajamos e inmediatamente la gente de Mario se baja y carga la mercancía en las suburban, salimos por los hangares federales, de esos que solo el ejército tiene paso, así se las gastaban en ese tiempo estos amigos. Nos fuimos directo a una casa en el nuevo Culiacán, que era propiedad de José, donde se contó la merca, todo estaba bien a mí me entregaron un maletín y las llaves de una Durango, me dijo José, compa, busque. ¿Cuál es la suya? Esas llaves las agarre del montón. Él había comprado 50 Durangos en Tepic para regalo de su gente, yo no era gente de él, solo éramos amigos de. Muy chicos, pero igual me regaló una, en el maletín había 400 mil dólares y me preguntó que cuántos kilos quería, le contesté, los que usted quiera darme, no hay problema compa, somos amigos y esto es para ayudarnos todos, así que deme lo que quiera de navidad. Al día siguiente llegó un agente de él con 50 kilos de regalo para mí, la verdad esperaba menos, ya que con el dinero que me dio, la camioneta de regalo esperaba unos 10 o 20 kilos a lo máximo, ya que en sus viajes, él me daba chance de meter mis kilitos, de cada avión que llegaba 20 kilos eran míos, así que me fue bien ese año y más a mi compa José, su hermano Martín estaba todavía detenido en Guaymas, Sonora, él tenía ya 8 años preso, yo lo visitaba regularmente, aunque mi amigo era José Martín lo estimó hasta la fecha y todavía estamos en contacto. José fue un gran amigo, tuvo un problema con unos colombianos, se trataba de recibir una mercancía en Guadalajara, llegaría en un avión procedente de Colombia, para esto José y unos muchachos de la gente de él y yo, nos trasladamos a Cali, en febrero de 2004, se acercaba la semana santa, él nos decía que todo estaba listo, ya tenía reservadas en la costa de Italia unas cabañas para todos, incluyendo a nuestras familias 23 cabañas de 30, así que casi todo el complejo privado para nosotros. Llegamos a Cali, donde nos recibió en el aeropuerto Aragón de Cali mi gran amigo Luis Alfonso Fomeque, alias El Tocayito, quien dos años más adelante, el 8 de febrero, fuera ejecutado y descuartizado, en compañía de su mujer y tres niñas, que lo acompañaban, así como diez de sus pistoleros. Fue el mejor cuatro que haya visto en mi vida, el día 7 recibí una llamada de Chupeta y Varela, que estaban cuidando una de sus fincas en Guga, allí en el departamento del Valle del Cauca, donde tenía una de esas fincas que tantas veces visité. Antes de que ellos fueran conocidos de todo ese grupo, mi amigo fue sólo el Tocayito y Mauricio Poveda, que años más tarde sería el gran capo de Tuluá, Colombia, apoyado por don Diego Montoya Sánchez. Les decía, llegamos al aeropuerto Aragón de Cali, ahí nos recibió mi amigo acompañado de sus escoltas, afuera del aeropuerto. Nos esperaba Wilber Varela el Jabón y Andrés López Florecita, ellos eran conocidos míos también al igual que Montoya, Chupeta, esos personajes del Valle incluido don Orlando Henao y sus hermanos, pero, el que consideraba mi amigo era nada más Tocayito, gran amigo de José, él me lo presentó en Culiacán una vez e hicimos grandes negocios después, con Andrés. También pero muy pocos, al menos yo, José seguido los hacía con Andrés, eran muy amigos ellos dos, así como yo y Tocayito. Así eran José Heredia y Andrés López. Si algún día sale esto y él lo lee, sabrá inmediatamente quién soy, ya que nos conocimos muy bien y si dice, quién soy no me importa, me vale, no haré lo mismo que él, de pasarme por santo me consta que mató más de 15 personas en México, en el Distrito Federal matamos unas personas solo porque le habían dicho unos piropos medio ofensivos a su esposa y es que, le doy la razón, no deben faltarle el respeto a tu familia y menos si tú estás presente, pero él no se animó a hacer nada tuvo que esperar que llegáramos al departamento que José le tenía en las lomas de Chapultepec, allá en la CD de México. En Cancún igual, a su esposa algo le dijeron y se los llevamos a una lancha que nos esperaba, ahí los destazó. Pinches colombianos, puro darle ideas a los mexicanos, que ni en eso tenemos estilo propio siempre andamos copiando los métodos, los que sean, para hacerlo a otras personas. Así, les digo, tres muchachos, canadienses creo que eran, no estoy seguro, descuartizados en una lancha y aventados al mar de Isla Mujeres, llegó un momento en que le dije en forma de broma, oiga compa pues ya no traiga a su vieja en esas pinches tangas, compa, porque al paso que vamos, tendremos que matar a toda la gente de Cancún, y nada más se rió jajajaja dijo, sí, ya veis siguió así. Bueno, llegamos a una de las fincas de Varela en el Meta y ahí nos quedamos a dormir muchísima gente, tenía este amigo, platicaba con él y la verdad me hacía sentir bien porque me comentaba que su ídolo había sido uno de mis primos, Amando López el Rayo.